Siguiente punto del orden del día, moción sobre clarificación y mejora de la licitación de la regeneración de la bahía de Formán, que formulará el señor Puján Terigman del Grupo Parlamentario Vista. La moción que plantea el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes de clarificación y mejora de la licitación de la regeneración de la bahía de Formán fue presentada el 29 de abril del año 2014, el año presente. Sin embargo, el momento en el que se debate hace que el punto particularmente y especialmente el primero quede condicionado precisamente por el hecho de que dicha licitación ya se ha materializado y ya hay una empresa que es la que se encarga de la regeneración y explotación minera. La regeneración que ahora se plantea a nuestro juicio, después de que se haya producido dicho proceso, supone una subordinación efectiva y evidente al beneficio privado de la empresa concesionaria de la explotación de magnetita y de siderita que obtengan ese proceso. Por tanto, el proyecto de regeneración se subordina a las expectativas de negocios que se pueda crear, que es lo que a nosotros nos preocupa, que representa, en definitiva, la venta ulterior de hierro en los mercados internacionales y, por ende, la fluctuación lógica que se pueda producir en su precio y demanda. En este sentido, la empresa habla de un valor de en torno a 60 millones de euros como precio del hierro extraído y hay que indicar que tan solo el coste de la regeneración es superior. El propio Partido Popular estimó dicho coste en torno a 80 millones de euros en distintas declaraciones que ha realizado. Por tanto, la empresa obtiene unos rendimientos que cubran de forma suficiente los costes de explotación, los costes de regeneración y el propio beneficio industrial. Todo ello, a nuestro juicio, sitúa la regeneración de la bahía en una situación de clara incertidumbre y de dependencia de las expectativas de beneficio privado que se plantean, que son claramente impredecibles. Por ello, nosotros planteamos en su momento esta iniciativa con el fin de que se incluyese una garantía en los criterios de selección, de tal manera que el aval tuviese un carácter obligatorio y no fuese uno de los criterios de selección que se tuviesen en cuenta. Y, naturalmente, un aval más garantista que el que se plantea, que por la última información que nos aportó el propio consejero, recientemente está en torno a los ocho millones de euros el aval. Una cantidad a otros juicios insuficiente, teniendo en cuenta, naturalmente, todo el proceso de regeneración que ha de llevarse a cabo y que, en este caso, se confunde también o se intenta compatibilizar con un proceso de explotación minera. Por ese motivo, yo hago la defensa de la iniciativa, porque en su momento, cuando se planteó, tenía obviamente sentido. Creemos que sigue teniendo sentido la necesidad de una clarificación de todos los aspectos que rodean al proceso de concesión a la empresa para la regeneración y explotación minera de la bahía de Pormán. Y, por eso, hago ya directamente la propuesta de retirar la moción a fin de que se acepte el compromiso político, en definitiva, de que comparezca próximamente el consejero, responsable en materia del consejero de Industria, en este caso, a fin de que nos explique todos los pormenores que giran, que rodean al proceso de licitación que en su momento se llevó a cabo y de la concesión de la regeneración y de la explotación minera. Nosotros no daríamos en consecuencia por satisfechos con ese compromiso político y, por tanto, retiraríamos la moción con el fin de que se den todas las explicaciones oportunas. Nada más. Gracias, señor Pujante. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor López. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La historia de la regeneración de la bahía de Bormán es una larga historia. Durante mucho tiempo, 35 años, se vertió una serie de estériles a la bahía y a la zona, que la dejó contaminada e inservible. En el año 90 se paró ese vertido. Y fue con un Gobierno socialista ya en el año 94 cuando se empezaron a dar pasos para intentar recuperar la zona. Convenios con el CEDEX en el año 95, se aprobaron las directrices de la Sierra Minera en el año 95 también. Hubo un periodo en donde gobernó el Partido Popular, en donde no se hizo gran cosa sobre la regeneración de la bahía de Bormán. Y fue ya en el año 2004, con un Gobierno socialista en la nación otra vez, cuando se cobró un verdadero impulso para un proyecto, para una idea de regeneración de esa zona de la bahía de carácter público, que fue desde luego razonable, que apostó claramente por esa idea de una actuación pública que permitiera que esa zona, un patrimonio de la región de Murcia, del municipio de La Unión, pues se recuperara para todos los ciudadanos. 2004 fue, como digo, el arranque, hasta que en 2006 se llevó a cabo un proceso muy interesante, un proceso que lideró el Gobierno socialista anterior y que tuvo el acuerdo, el consenso de todas las Administraciones entonces gobernando, el Partido Popular en la región de Murcia, el Partido Socialista en la nación y un alcalde socialista en la Unión, para iniciar un proceso, un proceso de concurso de ideas, como digo, con la máxima participación de los vecinos de la Unión, que en 2011…, perdón, en 2006 dio lugar a la aprobación de un proyecto llamado proyecto in situ, que permitía una regeneración de la bahía de Bormán en unas determinadas condiciones, 250 metros de la línea de costa, 2,3 millones de metros cúbicos de estériles, que serían transportados y depositados en la corta San José, todo ello con una declaración de impacto ambiental, que así lo permitía, con un puerto deportivo, que también se entendía que era competencia de la comunidad autónoma para que la zona se regenerara, creara empleo, creara riqueza y se generara una zona razonable de aprovechamiento para la Unión y para la región, incluso más con fondos de la Unión Europea asignados a esa actuación, es decir, no había que destinar fondos públicos de la región ni del Estado, que era razonable, era un proyecto costoso, pero que, insisto, tenía esa financiación europea. Insisto, consenso, acuerdo con los vecinos, todas las Administraciones de acuerdo en esa historia y, por tanto, satisfechos porque ese gran proyecto importante para la región tenía sentido común, tenía consenso político y tenía consenso ciudadano. Esos deberían ser los parámetros que rigieran los grandes proyectos en la región, pero no es así. Llega el Gobierno del Partido Popular en la Nación y todo se cambia, se rompe ese proyecto, se pierden los fondos de la Unión Europea, se suspende tal proyecto y, ahora, nos encontramos que la ruptura de ese consenso, la ruptura de esas ideas se plantean en lo que se decía bien por el proponente, un proyecto que, verdaderamente, parece que está respondiendo más a intereses privados que al interés público o a la idea que todos convinimos que era buena para la región de Murcia y la regeneración de la Bahía de Pormán, sostenible medioambientalmente y buena para la generación de empleo y la generación de riqueza en el municipio de la Unión, porque en eso vamos a estar de acuerdo. Es verdad que no es el objeto del debate, nos parece razonable la propuesta que hace el señor Pujante respecto de que se acepte una comparecencia próxima del consejero para ver estos detalles. Es cierto que la competencia es del Ministerio de Medio Ambiente sobre la regeneración de la Bahía de Pormán, lo sabemos, pero es nuestro territorio, es patrimonio de nuestra región y, desde luego, esta Asamblea necesita, necesitamos conocer los detalles finalmente de un proyecto en el que, efectivamente, de momento solamente tenemos dudas, porque si bien es cierto que se plantea que se cumpla con ese proyecto del año 2006, lo cierto es que se vincula a una extracción de mineral durante diez años que entendemos, entendemos como mínimo dudosa la posibilidad de que sea compatible, primero, con una declaración de impacto ambiental que nada tiene que ver con esa nueva, con ese nuevo proyecto y, en segundo lugar, con el objetivo fundamental que creemos que debe ser cumplido, y es que la regeneración sea una cuestión pública, que sea recuperación del patrimonio de la región de Murcia y no el negocio de ninguna empresa privada. Podemos, como así se preveía en algún momento, entender que con el proyecto de 2006 se extraigan estériles y una empresa pueda obtener un beneficio, eso es entendible. Pero lo que se está planteando, y de verdad creemos conveniente que se produzcan las explicaciones, es otra cosa muy distinta y, por tanto, en esa preocupación y en ese interés que siempre hemos mostrado, porque el proyecto sea sostenible, que cree empleo o riqueza, pero no a cualquier precio, conviene que el Grupo Parlamentario Popular acepte esa propuesta y traslademos al Gobierno que el consejero, en este caso de Industria, comparezca y nos dé los detalles. Muchas gracias, señorías. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor López. SEÑOR LÓPEZ. Señor Sánchez Castañol. SEÑOR SÁNCHEZ CASTañol. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al público asistente y al alcalde del municipio de Los Alcáceres, mi buen amigo Anastasio. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, voy a empezar por el final. Señor portavoz del Grupo Socialista, tiene mucha prisa para ir, si no me va a escuchar. Solamente decirle dos cosas. Lo que ha contado usted en parte es verdad, pero tampoco es cierto del todo. Las directrices de la Sierra Minera del año 95 se aprueban con nocturnidad y alevosía la noche antes, es decir, el 27 de mayo de 1995, por decreto, el día antes de las elecciones municipales del fracaso de ustedes en aquel año. Esa es la prueba de lo que les preocupaba a ustedes que se iba a regenerar la bahía de Pormán. En cuanto al dinero que había puesto, que tanto que usted dice de ese consenso, yo estaba en esas corporaciones locales. He estado hasta el año 2007, desde el año 93, en las corporaciones locales de la Unión. Con lo cual, conozco perfectamente todo lo que se ha hecho relativo a Pormán. Quiero decirle que nosotros ya propusimos en el año 95 que todos esos estériles se echasen en contenedores para habilitar el puerto de Escombreras. Y ustedes, parte de la izquierda, de la izquierda más radical y de otra izquierda en el Parlamento de Bruselas, hicieron imposible que se llevase a cabo esa regeneración. Pero ese concurso de ideas solamente era concurso de ideas y solamente limitaba a 250 metros la línea de costa. Es decir, con este proyecto que hay ahora, con este proyecto que hay ahora, que no va a costarle un duro a los ciudadanos, que de la otra forma nos costaría a todos los españoles 80 millones de euros. Y gracias a este proyecto nuevo que hay, que se va a adjudicar en lo que queda de semana o la semana próxima, no va a costar un duro. Consiste muy simplemente en poner un sistema de tabla estancado, que es lo que hacen los holandeses para ganar territorio al mar. Y en este sentido va a ser al revés, extraer lo que hay en el mar y echarlo al fuera. Viene en beneficio porque se va a regenerar no solamente, como en el anterior proyecto, una corta minera, sino que se van a regenerar cuatro cortas mineras. Quiere decir que se va a recuperar prácticamente el 70 % de la sierra minera. Es importante no solamente para el municipio de la Unión, porque va a crear puestos de trabajo y riqueza. Sí que es cierto que se van a tardar entre ocho y diez años la regeneración de la bahía, pero se van a crear 300 puestos de trabajo directos que durante esos primeros diez años van a dar lugar a crear puestos de trabajo que tan falta hacen en el municipio de la Unión, siendo uno de los más castigados y en la comarca. Y va a beneficiar a toda la comarca, no solo a la Unión, a la comarca de la sierra minera, comarca del Mar Menor y comarca del campo de Cartagena, que es la zona de influencia. Y al mismo tiempo se crearán puestos de trabajo indirectamente, no solamente ya con la limpieza, sino cuando se creen las infraestructuras para el desarrollo urbanístico y el desarrollo turístico de la bahía de Polmán, puesto que habrá que hacer carreteras y habrá que hacer otra serie de alternativas. Todo esto, en contactarle a usted… Y ya me queda muy poco tiempo, señor Pujante. Sinceramente, yo creo que es bueno, como he dicho para la Unión, es bueno para la comarca por la creación de puestos de trabajo. Nosotros no le íbamos a aprobar la moción, puesto que el 30, según la ley de contratos del Estado, porque fue una insistencia del alcalde de la Unión al director general de sostenibilidad de la costa y del mar el exigir la totalidad del valor de la obra, pero, consultado con la abogacía del Estado, esto era imposible, porque así no lo permiten los contratos. Y lo que sí se consiguió poner en la cláusula de condiciones es que se puntuara hasta un 30 % para la adjudicación de la obra. Y también es importante, porque no solamente cuando se extraiga el mineral se va a recuperar también la arena de la playa, un tanto por ciento de la arena va a ser recuperable, otro tanto por ciento de los estériles inútiles irán a las cortas mineras, como he dicho anteriormente, y el resto se venderá, se venderá en los mercados, a precio del mercado. Pero con una particularidad muy importante, que la empresa tiene su domicilio fiscal, la empresa adjudicataria tiene su domicilio fiscal en el término municipal de la Unión. Consecuentemente, esos ingresos de esas plusvalías y esos impuestos repercutirán en las arcas municipales y en las arcas de nuestra comunidad autónoma, generando riqueza para nuestra región. Yo creo que es muy bueno para la Unión, es muy bueno para la comarca y es muy bueno para toda nuestra región. Y todo esto debemos darle las gracias a las buenas gestiones del alcalde de la Unión, al apoyo indiscutible del antes presidente, el señor Bancárcel, al actual presidente, el señor Garre, y, por supuesto, la apuesta decidida que hizo el señor Arias Cañete, siendo ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente, para regenerar el mayor desastre ecológico del Mediterráneo, cual es la abadía de Pormán. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Puján. Señor Puján. Bueno, yo, aunque no me ha contestado a lo fundamental políticamente, que era la propuesta de retirada de la moción, entiendo que sí, ¿no?, que efectivamente se acepta la… Si me permite el presidente, le contesto. Hágalo al final, para respetar el orden… Bueno, en cualquier caso, entiendo que sí, aunque, finalmente, con una especificación verbal, pues, yo me daré por satisfecho. Pero, en fin, por las conversaciones que he mantenido con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y también con quien me ha antecedido en el uso de la palabra, pues, entiendo que sí. No voy a entrar ahora a explayarme en un debate que, efectivamente, se ha de producir, sobre todo en el contexto de esa comparecencia futura del consejero de Industria, en el que podremos hablar de los pormenores y de la historia de la regeneración de la bahía de Pormán. En cualquier caso, sí que hay que señalar… Quiero señalar que habrá que felicitar en su momento a quien corresponda felicitar cuando, finalmente, se produzca la regeneración definitiva de la bahía de Pormán. A mí las felicitaciones a priori, pues, la verdad, sinceramente, no me gustan, porque por esa regla de tres, pues, habríamos felicitado a muchos en el pasado que no han cumplido en absoluto con aquello que prometieron. A día de hoy la bahía de Pormán sigue sin regenerar y es una auténtica vergüenza en Europa que siga sin regenerar. Y ha habido distintos gobiernos de distintas formaciones políticas, del PSOE y del Partido Popular, que han tenido la responsabilidad de que se regenerase y no se ha regenerado a día de hoy. Y, por tanto, la responsabilidad política de la no regeneración es de quien ha gobernado. Por tanto, las felicitaciones dejémoslas para cuando se produzca la regeneración. A día de hoy, en todo caso, lo que habría que hacer es un reproche y una crítica durísima a quienes han gobernado y no han conseguido materializar, por distintas razones, la bahía de Pormán. Por tanto, yo retiro la moción con ese compromiso que entiendo ha asumido para que se produzca el debate, ya en definitiva, sobre todo los pormenores, y no quiero adelantarlo. En consecuencia, que se produzca el debate en torno a la situación de la nueva empresa, que evidentemente tiene intereses de explotación minera, que pueden entrar a nuestro juicio en colisión con el objetivo de la regeneración. Y no queremos que sea así. Por eso, queremos que comparezca el consejero de Industria y dé explicaciones pormenorizadas. Doy por retirada la moción y entiendo que ahora, de alguna forma, aunque sea en la explicación de voto, que se diga lo que se tenía que haber dicho antes de aquí. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE Gracias, señor Pujante. Señor Pujante, no habrá turno de explicación de voto, porque no va a haber votación. Pero, en fin, el señor Castañol hace gestos evidentes de que es voluntad del Grupo Popular solicitar la comparecencia del consejero. Por lo tanto, no hay votación, como decía, y pasamos al punto siguiente.